El quinto año de divulgación del caso de las momias de Nazca encontró al equipo de investigación de la Universidad de Ica procurando recuperar el tiempo perdido durante dos años por la emergencia sanitaria mundial. El vicerrectorado de investigación ha recibido recién en septiembre de 2022 a uno de los más destacados médicos peruanos con alta especialización en microcirugía y reconstrucción de manos, con casi dos décadas de experiencia exclusiva en esta materia tan específica. Y si hubiera alguna mutilación o alteración en las manos o los pies de la momia María, el doctor Mirco Tello sería el primero en detectar cualquier anomalía. Con mucho detalle y paciencia, el microcirujano procedió a revisar las imágenes de los dedos del pie generadas por un tomógrafo de 128 cortes que ofrece una calidad bastante aceptable. Una de las primeras observaciones estuvo dirigida a la distancia de separación entre los dedos. Luego revisó los demás huesos del pie, donde tampoco halló evidencias de mutilación en el talón, algo que por años han acusado los arqueólogos. Tras casi una hora revisando tomografías, había llegado el momento de prepararse para pasar al encuentro directo, cara a cara con este cuerpo preservado por desecación de casi 1.800 años de antigüedad. Van a ser testigos de uno de los diagnósticos más importantes que ha recibido la polémica anatomía de estas extremidades, porque se trata de un destacado especialista que además de sus credenciales médicas y larga experiencia específica, también fue elegido por sus colegas para presidir la asociación nacional que los representa ante la sociedad. Por estas razones, creemos que es una voz autorizada que debe quedar registrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos dejar constancia de que, en plena emergencia sanitaria, se produjo el primer contacto del Dr. Mirko Tello con la información sobre María. Ya desde 2020 y analizando las imágenes de reconstrucción 3D de las tomografías, el Dr. Tello nos dio un diagnóstico preliminar muy claro, que no halló cortes ni piezas óseas añadidas de ninguna manera. Esta es una reconstrucción en 3D de una espécima y vamos a enfocarnos principalmente en lo que vendría a ser las manos. Acá tenemos el antebrazo, este es el radio y este es el cúbito y luego viene una zona que es el carpo. Después se continúan los metacarpeanos y luego de los metacarpeanos vienen 3 falanges, que en este caso es muy evidente que son más de 3, 4 o 5 incluso en los casos. Igualmente acá, 1, 2, 3, 4 y hasta 5 segmentos. Esta es la izquierda. Entonces, no veo ningún elemento de sujeción, ni metálico, ni tampoco interno, ni tampoco el hueso parece manipulado. Ahora, eso además necesita conservar el eje del dedo, que es algo que me llama la atención bastante. Los dedos son muy simétricos, les decía, tanto el tamaño de un hueso con el que le sigue, cada vez se hacen un poco más pequeños. Son simétricos también en el ancho de cada hueso, en la cabeza o donde termina un hueso y donde empieza el otro, las uniones son muy simétricas. Además se ve incluso en algunos, algún tejido blando que los une. Pero, y esto se repite de manera constante, las uniones son muy simétricas de un hueso que termina con el siguiente. Eso es difícil de conseguir. Y, finalmente, el eje de todo el dedo, o sea, la forma en la cual el dedo está alineado desde la base hasta la punta. Y esto lo hace, como pasan los tres dedos, se ven paralelos. Y eso se repite en ambas manos. O sea, no, la verdad que no son demasiados detalles, demasiados detalles como para ser hechos de manera empírica. En esa oportunidad y en exclusiva, nos explicaba los complejos procedimientos y anclajes metálicos que usan los microcirujanos para reconstruir el daño en dedos causados por un accidente. Lo que hacemos es empezar de lo más resistente del hueso a lo más blando, que son los vasos sanguíneos. Entonces, cuando unimos hueso, usamos, en este caso de reimplantes, principalmente usamos unas agujas tipo unos clavos largos, una aguja de Kirchner, para estabilizar el hueso. Eso lo que hace es perforar el hueso de extremo a extremo para conseguir una estructura rígida sobre la cual podemos reparar los tejidos blandos. Esto estamos hablando de manos y de seres vivos. ¿Qué pasaría en un cadáver si alguien quisiera agregarle dedos a un cadáver? Pensando en cómo se podría sujetar por fuera, sin ponerle un implante, no se me ocurre la verdad. De alguna manera, entonces, pensar que incluso en un cadáver se puede maquillar de esa manera, me parece difícil. Dos años después, en el diagnóstico presencial, incluso los largos y frágiles dedos que se han fracturado sirvieron para el diagnóstico que, por muy incómodo que resulte para los arqueólogos, antropólogos y parte de la comunidad científica, confirma que María siempre fue físicamente así, que no es un cadáver mutilado ni alterado. Sus manos y pies solo pueden haber sido creadas por la naturaleza sin intervención de ninguna especie. Sus manos y pies solo pueden haber sido creadas por la naturaleza sin intervención de ninguna especie. Sus manos y pies. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.